¿Estás en directo? ¿Estás en directo? No digas nada Te voy a partir del culo Amigo te voy a destruir A ver ¿Listo? Te harías un favor Te harías un favor A ver Tampoco es que estemos moviendo a nadie No, no Pero bueno Es un lado más rápido Es verdad Es verdad No, no, gracias No, no, gracias No, 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 aquí no No, 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 aquí no Estás tomando alcohol en este momento Opa Gordo y te va a matar hijo de puta Bueno, vamos a ver Vamos a ver Unas vueltas menos palabras ¿Ya? Estás... ¡Vamos a ver! Justicia ya ¡No, gracias! ¡Gracias!